Sí. Él habla de que Ángela, pues pareciera que sí tiene mucha influencia en este momento con Cristian y de alguna manera lo manipula. Por ejemplo, hemos visto que Leonardo, el hermano de Ángela, ha estado ya metiéndose en los conciertos de Nodal, cosa que pues llama la atención, ¿no? Participando, ¿no? Ajá, porque Nodal realmente nunca metía muchos duetos ni nada dentro de su show y ahora como que ya se lo asignaron, ¿no? Es como de impulsa, impulsa a tu cuñado, ¿no? Órale, apóyalo. Y lo mete dentro de los shows. Desde ahí hay cosas raras, ¿no? Están queriendo hacer un show familiar, a lo mejor tirándole a la tía a don Antonio y doña Flora. Pues parece. Y entonces dicen también que hay un video de una fan que se le acerca a Cristian Nodal y le pide una fotografía. Y Cristian Nodal le dice sí. Y ella le dice, ¿y te puedo abrazar? Y él como que pone un rostro como de espanto. Hace cuenta que le dijo, este, te puedo dar un beso en la boca, ¿no? O sea, nada más era un abrazo. Y antes Cristian Nodal siempre estaba como muy disponible y era muy buena onda cuando se topaba a sus fans. Era como de, claro que sí, y era muy cariñoso. Pero, bueno, eso también se podría interpretar porque le han salido muchas fotos, no sé si truqueadas o no, de que es infiel y no sé qué. Entonces ahora al, al, alguien que le llegue con, ay, te puedo abrazar. Y para qué la vas a utilizar, mija? Y no me vas a chantajear después. O sea, pensarí, podría pensar eso, ¿no? Y ese comentado contrato del que se habla, ¿no? Que le hizo firmar Pepe de que si le pones el cuerno a mi hija van a ser tantos millones de dólares. Si le haces esto, van a ser tantos. O sea, hay un, hay un contrato prenucial que no es muy bueno para, para Nodal, sobre todo, considerando que tiene veinticinco, veinticinco años, que está en medio del éxito, que está deseado por, por todo mundo de alguna manera, ¿no? Hay la, la intención de, o una foto o algo más, ¿no? O sea, es, es un, un personaje de moda y entonces, eh, pues el atarlo a un contrato así de ese tipo, donde las cláusulas, pues no, no son buenas para el buen Cristian, debe de ser un, un estrés, ¿no? O sea, también de, ya me están tomando una foto, como dices tú, se va a malinterpretar, ¿qué va a pasar? O sea, es, es miedo. Pobre Cristian, me lo van a regresar al hospital a través de tanto estrés que le están metiendo, lo trae cortito la Ángela. Y la familia Aguilar. Que se ve muy jovencita y lo que quieras, parece que trae un colmillote en ese sentido. Y, y, y lo que decían es que, por ejemplo, pues sí, Pepe, al ser un hombre tan influyente también en el mundo de la música, pues no, no estás hablando de cualquier personaje, estás hablando de una persona poderosa. Entonces, estos rumores vienen, eh, de, de las imágenes que les digo, viene de lo que comentó también Ernesto Buitrón, este, donde parece que sí se está confirmando también que sí le van a quitar a, a, a Casu esos nueve millones de dólares que le habían dado por su silencio. Un silencio que no terminó por respetar, ¿no? También ahí hay un contrato. Según dicen, el que, el que también lo trata de cuidar mucho, por supuesto, respaldando es su papá. Acuérdate que su papá es su representante. Sí, pero, eh, pues aquí se está interponiendo la mujer, entonces, siento que la vida de Nodal ahorita está bien difícil, o sea, está bien complicado ser Cristian Nodal, por las decisiones que ha tomado y las consecuencias que ha tenido, sumándole el, 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 la familia Aguilar, que no están tan facilitos, eh, no están tan facilitos. Y luego, viste también que el otro hermano de Ángela, ¿no? Este, Emiliano, declaró que quien marca la separación con su padre, Pepe Aguilar, es su madrastra. Aneluz, Aneliz. Aneliz, ¿no? Este, parece que, que Aneliz es la que marca ahí el, en la diferencia entre, entre ellos dos, la, la distancia, porque, pues, se habla de que ella es la que verdaderamente, mueve los hilos dentro del, de la familia Aguilar, es quien le dice a Pepe, hace esto, de aquello, mueve, mueve a Ángela, le dan a cuenta gota su dinero. Es la verdadera Beyoncé. Ajá. No, a la cajeteo, dicen por aquí, bueno, pues habría que estar en su pellejo. Porque su, este, ¿cómo se llama? Aparte, es la representante de, de, de Pepe desde hace muchos años. Yo recuerdo hace muchos años, platicando con un amigo periodista, me decía que antes del éxito, cuando Pepe andaba promocionando, que si te recuérdame bonito y alguna, o sea, antes de este éxito monumental. Antes del miedo. Ajá. Esa fue la que lo impulsó, ¿no? Pues primero por mujeres como tú, ¿no? Y luego de ahí ya vino una serie de éxitos y fue como en ascenso todo el tiempo. Y me decía que Pepe era muy sencillo antes de que, de todo eso, o sea, era súper buena onda, alivianadísimo, como pasa mucho, que son aliados de la prensa, se llevan increíble con los medios. Y cuando despega Pepe es cuando, boom, despegó literal. O sea, despegó los pies de la tierra y se volvió inaccesible. Entonces, la familia Aguilar, por parte de Pepe, como que ha ido cambiando mucho con el paso de los años. Pero parece que la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad la tiene la esposa. Y volviendo al tema de Emiliano, se dice, bueno, él dice, ¿no? Ya ves, el amigo del amigo de Emiliano dice que es porque la señora cree que Emiliano puede ser una mala influencia para sus hijos. O sea, para Leonardo y para Ángela y para la otra chava, que no me acuerdo el nombre. Por, pues, por sus antecedentes penales, ¿no? Por los antecedentes de que traficaba con personas y gente y así. Entonces, por eso no lo quieren ir ni a un metro de distancia. Y qué complicado, ¿eh? Porque luego, o aquí hay de dos sopas. O el esposo es un faldilludo y le hace caso. Que ahorita nos preguntaban qué es un faldilludo para los nuevos que están entrando a la comunidad. Pues eso, ¿no? Que se esconde bajo las faldas de una mujer y le hace caso a una mujer en todo, ¿no? Así de que, sí, sí, mi amor, sí, mi amor. Entre mandilón y faldilludo está el término, ¿no? Y entonces, este, pero nosotros lo aplicamos para todo. O sea, ya adoptamos la palabra y se la decimos así a todo mundo. Porque también hay faldilludas aquí. También, claro. Claro que sí. Total de que entonces creo que aquí hay de dos. O sea, yo conozco un matrimonio donde... Que de Mayito no vas a estar hablando, dice la princesa. O sea, justo yo recuerdo una historia, por ejemplo, así, de que era los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Pero a la esposa no le gustaba justamente porque creía que era una mala influencia el hijo del otro matrimonio. ¿De qué estás hablando? Que estoy poniendo un ejemplo. Un ejemplo. Y entonces terminaron divorciándose ellos. O sea, aquí hay de dos. O Pepe se vuelve faldilludo o pone su límite, pero creo que más bien es por la primera opción, ¿no? Más bien, o Nodal se vuelve faldilludo porque Pepe ya está hecho, ya no cambia. No, pero estamos hablando de Emiliano. Estamos hablando de la historia de Emiliano. Estamos en ese punto. En el caso de la historia de Emiliano, pues dicen que Emiliano ya se resignó, que ya no va a luchar porque lo pelen, que le hagan caso. Que él ya tiene una hija o un hijo y entonces está como más dedicado a su nueva familia. Pero aparte, ¿por qué no le das esta oportunidad, no? También de rehacer su vida. Es decir, tú no lo puedes condenar. Está tan chavo que no lo puedes condenar a partir de ahora de, ay, eres esto el resto de tu vida. Aparte, eso pasó hace un buen de años y pues las notas que hemos visto de él es que, trabaja, trabaja legalmente. Sí, y muchísimos chavillos se equivocan en su adolescencia o parte ya de su juventud y ahí, ahí, ahí entra la madurez, ¿no? Existen las segundas oportunidades. O sobre todo gente tan joven, o sea, no manches, como que ya. Tiene 32 años. Sí, o sea, ¿hace cuánto pasó esto, no? En lo que estaba en los 20, obviamente. Pasó hace un rato y ya como que ponerle la etiqueta y no te acerques a tus hermanos. A mí se me hace muy fuerte eso. Pero pues ahorita ya los hermanos, bueno, Ángela ya está casada, ya que le va mala influencia. Ya es una señora. Ya también ya es más grande que Ángela, que se los va a mal educar a los mejores soberantes. Felipe Rubio, muchas gracias por tu súper chat. Saludito. Hola, Felipe. Muchas gracias por vernos en los Estados Unidos, que mañana es Día de Acción de Gracias. Ay, es Día del Pavo. Hay cena y pavito en muchas de las casas de nuestros paisanos también, ¿no? Sí, que ya adoptaron la costumbre. Bueno, sí, aquí en la frontera, Juan. Aquí de toda la vida, ¿eh? Yo ese que tengo uso de razón. Siempre ha habido. Comido pavo. Sí. En mi familia siempre ha habido alguien que ha hecho pavo. Pues tenemos esta doble mezcla de este. De culturas. De culturas, exacto. Yo faldilluda con mucho gusto, dice Mariana. Hola, Mariana. Hola, faldilluda. Ayer que me fui a aparecer al chat de Inés Moreno. Ajá. De su programa. Y entonces ahí empecé a decir, el faldilludo mayor, el faldilludo mayor está aquí. Y ahí empezamos a chismear y todo. Bien padre. Bueno, no se debe juzgar a una persona por un error de su juventud, dice Sole. Sí, claro. No, es que sí está cañón. Y que tu propia familia. El que, ¿cómo es el dicho ese de la Biblia? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Pues sí, aparte a lo mejor pues también el chavo no estaba tan presente de Pepe en su vida. O sea, también hay una responsabilidad, ¿no? De hoy pues también no estuve ahí con él. ¿Qué responsabilidad tengo yo como padre, no? Claro, porque estás hablando de un chavito. En ese momento era un chavito. Si fuese con más de 10 años, ¿no? Fácil, fácil. Sí, o sea, si te da. 22 años, 21 tendría. Ajá, exactamente. No, pues. Y pagó, ¿no? Sí, sí estuvo como que... Sí, sí estuvo. ¡Bum!